Con lo de mi hijo, ¿viste? Es como que me... Ah, vamos a hablar de eso, ¿no? Me conecto con todo... No quise decir nada porque sabía que era un tema muy sensible, pero entiendo que estás ahí esperando... Estoy esperando todavía... Ya tengo la fecha de la inseminación. Ah, pensé que ya había sido la inseminación. No, no, porque hubo como un retraso... Porque salió publicado que había sido el mes pasado. No, es que hubo un retraso porque el tema es que se le hace un tratamiento primero a la señora que lleva el bebé. Claro. A la mamá que lleva el bebé. Y después de ese tratamiento yo no sé qué problema tuvo de un viaje. Entonces como que era todo el tiempo. Y te digo que tampoco quiero decir la fecha porque me tiene que una ansiedad terrible. Y si la digo y por ahí se hace la inseminación y no prende, no queda, tengo esa cosa del bajón de que todo el mundo me pregunte. Entonces prefiero mantenerlo y cuando realmente estés seguro poder gritarlo. Te tiene ansioso. Y estoy viendo lo que vive un papá que todavía es difícil cuando quiere quedar embarazada. Mal, transpiro, transpiro a la noche. ¿Ya fuiste tío por tu hermana? No. Porque también eso. Encima mi hermana está embarazada también con su pareja, este, inseminación artificial hicieron porque es una pareja gay, mi hermana es gay. Este, y va a tener un bebé y está de seis meses. Entonces imagínate, yo veo que la panza crece, crece, crece de luz. Y yo digo, wow, viste, todavía el mío no viene. Claro, no lo puedo creer, así que vienen todos los bebés juntos en la familia. Todo tiene como que ver, viste, van a ser como muy parejitos de edad también, está bueno. Está bien, armaron el grupete. Bueno, se va a armar el grupete. Si Dios quiere. Eso sin duda te tiene entusiasmado y con ganas hace mucho tiempo, es todo un desafío. Terrible. Personal, te cambia la vida. Sí, sí, yo creo que va a ser, lo digo en todos lados, mi mejor rock and roll, porque a la noche, viste, que te llora toda la noche, pero no me importa, nada, estoy como re entusiasmado. Son las ganas de trascender, ¿no?, en algún punto, de dejar algo. ¿Te va a gustar que sea un chico criado en camarines, como mucha gente de la familia artística, o preferís esa parte de preservarla y vos vas a ir a laburar y él va a quedar en su café o ella? A mí lo que me gusta de la crianza, de lo que tiene que ver, yo que era de circo antes, nómades, viste que nosotros al viajar tanto, los nenes son mucho más sanos, más libres, más sanos, más como contacto. Una crianza casi colectiva. ¿Cómo? Es una crianza casi colectiva. Claro, entonces es como que, viste, como los gitanos, ¿no? Exacto, entonces yo creo que me gusta, más allá de que, bueno, yo hoy estoy, por ahí los viajes son temporada de verano y después de invierno, pero... Pero los vas a colgar del trapecio a los dos años. Mirá, yo dije, yo con mi hijo lo voy a hacer hacer de todo. Cuando él sepa lo que quiere, onda, que me diga que con 10 años, o capaz que antes, viste, que los chicos vienen reacelerados, me diga, papá, nada de esto me gusta, no me jodas más, ahí le voy a decir, bueno, ¿qué querés hacer? No sé, juntar mariposas, andá y juntá. Pero mientras tanto, mientras pueda, voy a tratar de hacer todo lo posible. Vas a darle la oportunidad de que conozca todo. Todo, sí. Bueno, y hacé tabú antes de que nazcan, porque... Sí, porque es... Bueno, van a poder acompañarte al teatro. No, te juro por Dios que también que tabú tiene que ver con esto, tiene que ver con mi desesperación de hacer cosas. Entonces estoy embarcado en 20 cosas, estoy embarcado con una línea de ropa que voy a sacar, con las escuelas, con las espectáculos. En serio, línea de ropa también. My Dio se llama. Mirá vos. La línea, sí. No parás. Entonces no paro, y me meto cosas y me doy cuenta que es por lo que me está pasando. Ansiedad. Porque por el momento digo, no tengo tiempo de nada, ¿entendés? Y digo, pero ¿por qué? Me dice mi hermana. Y dice, no sé, ¿para mí qué tiene que ver con la llegada de mi hijo o de mi hija? Y es como que estoy así. Llenándote, ¿no? Llenándote, después vas a tener que empezar.